Hay fiesta en el mundo de las artes, la música y la cultura. Se celebra el Día Internacional de la Oro. Y en Madrid, también hay fiesta en las calles, con Ópera Andante, un espectáculo al aire libre de la compañía Comedias. El evento recuerda la historia del músico austriaco que revolucionó el planeta, Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaron fragmentos de las óperas más populares del genio Salzburg, como Don Giovanni, la flauta mágica y el Requiem. Y al final de la celebración, miles de globos volaron con los deseos personales que el público fue depositando durante la fiesta.